Música Bueno, se ha hablado de los juicios orales La gente a veces dice, un juicio oral ¿Qué es un juicio oral? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Retomo lo que usted expuso hace un momento de la preocupación que tiene el presidente de la república y el gobernador del estado de Puebla de combatir una serie de temas en forma conjunta y coordinada y de ahí que es preocupación del gobierno del estado y por ende del poder judicial poblano de que la oralidad en Puebla se cumpla a cabalidad y dentro de los límites y los plazos establecidos claramente en la reforma constitucional para hacerlo, digamos, muy ejemplificativo que es un juicio oral pues es el que vemos generalmente en programas de televisión obviamente con las diferencias propias de la justicia norteamericana en relación con la mexicana pero se lleva a cabo en una sala de... Pero como las vemos, sí Como se ve con... bueno, no hay un jurado como tal pero es en una sala abierta al público donde las partes están contendiendo frente al juez ¿El público puede estar presente? Sí, sí, hay un espacio destinado para el público La audiencia se lleva en presencia del juez con las partes contendientes y da como resultado un juicio dinámico, transparente, muy ágil cumpliendo con ello con uno de los requisitos que debe de imperar en todo sistema de justicia que sea expedito y por supuesto imparcial Y en el Estado de Puebla ya tenemos además no sólo la oralidad en materia penal que como usted bien conoce se está desarrollando y con todo éxito en la región de Teciutlán se sigue avanzando en el tema de la implementación de la oralidad en materia penal en el Estado seguiremos abriendo en tiempo y en forma las diversas regiones que se tienen previamente establecidas pero además a la par porque es reconocer que la oralidad no es sólo propia o privativa de la materia penal sino también de otras materias y eso dio lugar que al interior del Poder Judicial del Estado de Puebla también preocupados por la oralidad en materia civil en materia familiar y especialmente en materia mercantil que tengamos ya en Ciudad Judicial cuatro salas de oralidad tres de ellas inauguradas recientemente por el gobernador Rafael Moreno Valle y con ello seguimos además de dotando al Poder Judicial del Estado de Puebla con la mejor tecnología posible dando una clara respuesta a esta necesidad Se hablaba de tecnología de punta Tecnología de punta el día que usted me haga el favor podríamos ir a visitarlas porque es un lugar que verdaderamente vale la pena presumir y destacar las cuatro salas de oralidad que tenemos en Ciudad Judicial para atender con mayor prontitud con celeridad impartiendo justicia correctamente todos estos temas que son civiles familiares mercantiles para atender a todas necesidades de justicia que reclama la sociedad poblana La verdad yo estoy muy orgulloso de estas tres nuevas salas de oralidad que estoy seguro que van a dar una clara respuesta a la administración de justicia Son un ejemplo nacional se decía Es un ejemplo nacional porque además en Puebla tanto la oralidad en materia penal como en materia mercantil estamos trabajando en tiempo Puebla cumplió a cabalidad y en los tiempos con las dos reformas la del código de comercio para la materia mercantil y la relativa a la materia penal porque estamos ciertos estamos seguros de que transitando hacia estos nuevos modelos de administración de justicia vamos a dar una mejor respuesta sin lugar a dudas Para los juicios orales tuvieron que preparar personal especializado Por supuesto porque no podemos únicamente centrarnos en equipo y en instalaciones sino también hay que darle su debida importancia al factor humano y por ende nos hemos dado también a la tarea y como eje rector del trabajo del Poder Judicial del Estado de Puebla en la capacitación y de tal forma que a través de nuestro Instituto de Estudios Judiciales hemos constantemente capacitado a jueces magistrados a funcionarios judiciales pero y además a los postulantes porque estamos convencidos en el Poder Judicial Poblano que la respuesta y la atención a todos estos temas no es nada más el producto del trabajo de los que laboramos en el Poder Judicial Poblano sino de los postulantes y es más de toda la sociedad en la medida que la sociedad la ciudadanía se involucre en la atención a estos temas que transitemos en forma conjunta en forma coordinada hacia la solución de todos estos temas los resultados se van a ver en muy corto plazo bueno ahí hay el entre el derecho a la información claro y de tal forma también hemos destacado que en el Estado de Puebla y por supuesto que en el Poder Judicial Poblano no tenemos nada que esconder y es por eso que nos han calificado positivamente en materia de transparencia hemos logrado que el instituto que mide el acceso a la información en el Estado de Puebla haya nos haya calificado muy muy bien incrementado sustancialmente la calificación que teníamos en relación con años pasados estamos abiertos a la entrega de la información al escrutinio público y sí sí es muy importante una administración de justicia transparente antes cuánto duraba un juicio y cuánto dura ahora es una pregunta muy interesante los juicios y lo sabemos duraban años años y eso no es una respuesta a las necesidades de justicia de la sociedad pero a través de estos nuevos sistemas de administración de justicia centrados especialmente en el tema de la oralidad los tiempos se han reducido sustancialmente ya lo hemos medido y hemos advertido la nobleza de los juicios orales porque los tiempos se recortan al mínimo además este año estaremos trabajando en dotar al Poder Judicial del Estado de Puebla con nuevas herramientas que permitan llevar a cabo todo esto en una forma más ágil no sólo a través de la especialización que también hemos realizado de nuestros jueces y de nuestros notificadores y diligenciarios por materia porque estamos seguros que en la medida que nuestros jueces estén especializados y se centren en determinadas materias sus sentencias van a ser mucho más certeras mucho más precisas y además lo que vamos a intentar y lo vamos a lograr por supuesto es notificar en forma electrónica que los postulantes puedan por vía remota a través de una computadora consultar el expediente acercar la justicia a la ciudadanía con esto estoy seguro que creando un sistema sólido y confiable y con las herramientas que resulten útiles para el ciudadano la administración de justicia seguirá viendo esto es muy interesante licenciado regresamos por favor de justicia ¡Gracias!